Ajá, primo hermano, ¿y quién va a ganar el mundial? Brasil, España, Alemania, Colombia La verdad que no lo supero Primo hermano, la verdad es que se metió el mundial El campeonato que tanto estábamos esperando El que más nos gusta Y por supuesto, yo quiero que hablemos de esas selecciones favoritas Y quiero que hablemos de mi selección favorita A la que voy a apoyar, a la que le voy a hacer fuerza Obviamente Colombia Y también quiero saber cuál es esa selección A la que tú le vas a hacer fuerza A la que vas a apoyar en este mundial de Qatar 2022 El cuento es el siguiente, primo hermano Hay selecciones que llegan como favoritas Pero en la primera ronda se caen Lo que le pasó a Alemania en el mundial 2018 de Rusia Venía de ser campeón del mundial de Brasil 2014 Y vea, no pasó de la primera ronda Y apenas sacó 3 punticos O lo que le pasó a España en Brasil 2014 Que venía de ser el campeón del mundial 2010 en Sudáfrica Y también lo mandaron para la casa rapidito En la primera ronda El mismo Italia y así le ha pasado a muchos Pero yo creo que este mundial va a ser un poquito diferente Porque los equipos llegan con un nivel altísimo Pero no sabe, primo hermano Porque en el fútbol no hay nada descrito Pare, le hola este listadito que les traigo de favoritos Y usted me dirá si está de acuerdo o no, primo hermano Y vamos a comenzar con el primero Para mí, el favorito de todo el mundo Brasil Está en el grupo G con Serbia, Suiza y Camerún Favorito indiscutible De verdad que lo reitero Para mí es la selección más fuerte en este momento Y sus jugadores están en un nivel Arribísimo, primo hermano Pero eso sí Tienen una deuda pendiente No saben lo que es jugar una final desde el 2002 La selección de Brasil ha jugado 7 finales mundialistas Y ha ganado 5 Llega con jugadores como Neymar Vinicius Que es el actual campeón de la Champions Richarlison Rafinha Gabriel Jesús Que la está rompiendo en el Arsenal Y para mí Está en su mejor temporada Fabinho Rodrigo Anthony Y Casemiro Y siga contando Porque eso es un equipazo La verdad es que esta selección puede dar muchísimas sorpresas Y yo personalmente la veo en la final Seguimos con Alemania, primo hermano Una selección que no podemos sacar nunca de este listado Aunque recuerden que en 2018 los mandaron en primera para la casa Pero eso sí, nunca deja de ser favorita Y está en el grupo E con España, Costa Rica y Japón Y párale bola porque es la selección que más finales ha jugado a nivel de mundiales 8 en total, primo hermano Y ha ganado 4, está a un solo mundial de alcanzarse a Brasil, primo hermano Es un equipo bastante físico, sus jugadores son muy fuertes Jugadores como Rudiger, Adeyemi, Gnabry, Sané, Müller y tal Pero yo les voy a decir una cosa, primo hermano A pesar de que es una selección fuerte, es una selección de trayectoria No sé, yo no los veo tanto en la final Es favorita, pero personalmente no los veo en la final No me convence mucho el colectivo Hay jugadores físicamente muy fuertes, pero no sé No me logra convencer ese equipo, primo hermano En la Eurocopa no les fue muy bien En las eliminatorias estaba en un grupo facilito Así que no fue una competencia tan fuerte que digamos Y ahora vamos con Francia Actual campeón del mundo en Rusia 2018 Estos son los super favoritos después de Brasil De verdad que esta selección a mí me encanta Han jugado 3 finales y han ganado 2 En el 98 y en el 2018 Está en el grupo D Y sobre el papel uno diría que no tiene muchísima dificultad Con el respeto que se merecen Dinamarca, Túnez y Australia Aparte llegan con un combo bravísimo, primo hermano Encabezado por el mejor jugador del mundo Karim Benzema Schaumeni, Camavinga, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud Y los hermanos Hernández que eso la rompen a cada rato, primo hermano Esta selección de verdad que le da un nivel altísimo al mundial, primo hermano Esto es una selección, un equipo por donde tú lo mires Pero uno no sabe, se pueden caer en primera también Y ahora nos vamos con Argentina Esa gente tiene experiencias mundiales, primo hermano Han jugado 5 finales y han ganado 2 Y por supuesto, cómo olvidar la gran final de Brasil 2014 Donde Messi estuvo a punto A un pelito de colgar el título De ganarse el título mundial Pero el señor Götze les ahogó ese deseo Y quedaron de sus campeones Yo creería que este puede ser el mundial de Argentina Hicieron una excelente eliminatoria Invictos Aparte de eso llegan con la camiseta fresca Porque ganaron la Copa América Están en el grupo C con Arabia Saudí, México y Polonia ¿Será que este es el mundial de Messi, primo hermano? Ojalá que sí Y seguimos con una selección espectacular Bélgica Estos manes tienen un combo paradísimo, primo hermano De verdad que tienen de todo Un fútbol espectacular a nivel colectivo y a nivel individual De talla galáctica Comenzando por su arquero Courtois Que es el mejor arquero del mundo Y no lo discuto con nadie Axel Witzel Kevin De Bruyne Ferreira Carrasco Los hermanitos Hazard Lukaku Mertens Batshuayi Papi, amanecerá y veremos Esta selección yo la veo pasando Cuartos de final Llegando a semifinal y puede que se meta a la gran final, primo hermano Y nos vamos con el último favorito Nada más y nada menos que Portugal La selección del Joby Es decir, del Bicho Arrancan con una tarea brava porque tienen un grupo difícil Ghana, Uruguay y Corea del Sur Yo creería que este es uno de los grupos más difíciles, primo hermano Y si Portugal logra avanzar a la siguiente fase de primero Eso podría ser un buen indicador de que puede llegar a la final Aparte de eso, tiene a Cristiano Ronaldo Bruno Fernández Bernardo Silva Rafael Leao Rubén Díaz Cancelo Joao Félix Tienen un combo bravísimo, primo hermano Y seguramente este será el último mundial de Cristiano Ronaldo Su despedida a nivel de selecciones Primo hermano, yo sé que tú me vas a preguntar Ajá, que pasó con Croacia, con Holanda, con España Que tiene una selección buenísima Pero no la veo peleando a final Lo mismo que le sucede a Inglaterra, primo hermano Ahora sí, cuál es mi selección favorita A quién le voy a apostar yo A quién le voy a hacer fuerza Mi selección favorita en este mundial es Argentina, primo hermano Eso es así Yo soy fan de la selección argentina Desde por allá del año 2001 Que lo vi por primera vez Y que me encantaba mucho un jugador que se llama Hernán Crespo Desde ahí me hice fan de Argentina Y luego en el 2006 cuando conocí a Messi Cuando estuvo en el mundial de Alemania Hey, hasta ahí Me hice súper hincha de Argentina hasta el sol de hoy Y de verdad quiero que Messi gane el mundial Quiero que se retire con todos los honores Y eso por supuesto le permitirá coronarse Como el mejor jugador de la historia Ha ganado la Copa América Ha ganado todos los trofeos a nivel de clubes Pero yo siento que le hace falta el mundial Y él lo quiere ganar Estuvo a punto en el 2014 Pero creo que esta puede ser Y yo sé que muchísima gente está esperando que Messi Que vaya a la final, que gane el título Y tienen con que, de verdad que la selección argentina Hacía muchísimo tiempo no la veía tan fuerte Y este puede ser el momento Y primo hermano Entonces ahora te toca a ti Déjame ahí en los comentarios Dime cuál es la selección favorita tuya ¿A quién le estás apostando? ¿A cuál de las que yo mencioné Zacarías? ¿Y a cuál metes ahí? Dímelo ahí en los comentarios primo hermano Y ahí nos seguimos hablando Un fuerte abrazo para todo el mundo Un fuerte abrazo para todo el mundo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias.